El 98% de las bases forestales valencianas, 98%, no tienen planes de gestión, señora consejera, no tienen planes de gestión. Hoy en día hay espacios naturales que no tienen personal, porque están acomiadados temporalmente. Y esa es la política que está en hermosterasía. Señorías, a lo largo de estos años el Consejo ha desarrollado una política responsable y vanguardista en prevención de incendios. Quiero manifestar mi público agradecimiento a la entrega, profesionalidad y sacrificio con que desempeñaron su labor todas y cada una de las personas que participaron durante los trabajos de extinción de los incendios forestales de Cortes de Pallás y Andilla. La verdad es que me siento avergonado del que está pasando hoy en día. Vostè, señor Castellano, de deberes que yo no puc entendre, com una persona que la única línea de defensa que ha tingut de la seva política de prevención y extinción de incendios han sigut de resultats, El primer año que les se cremen 50.000 hectáreas, el que ve así es que contamos que esto es el resultado de una buena política de prevención y extinción de incendios. ¿Vosotros piensan que somos imbécils? No va a ser este conseller el que reste ni un ápice de importancia ni de realidad a la catástrofe ecológica que hemos padecido, sino más bien todo lo contrario. Destacar que nos hemos enfrentado a unos incendios extraordinarios y excepcionales en los que han concurrido también circunstancias y condiciones igualmente extraordinarias y excepcionales. Hemos padecido un mes de junio extremadamente cálido, el segundo más cálido de la serie de los últimos 42 años. Mira el gráfico. I no s'ha acabat l'estiu. I no s'ha acabat l'estiu, eh? Ese és el gráfico dels incendios forestals de les hectàrees cremades en època del Partit Popular. No s'ha acabat l'estiu. Estem a començaments de l'estiu. De deberes. Posa-li un siri a Santa Rita, si vostè creu, o a qui siga, per a qui no reproduïsqui en condicions com les que hem tingut. Perquè en els mitjans que disposem, en els protocols d'actuació que tenim, podem tindre una altra desgràcia tan gran com aquesta i esperem que no. Perquè la sua política, ja ho ha dit, és la de creuar els dits davant dels incendis forestals.